Intervienen a las personas encargadas de la fiesta, a los esposos. Pese al aumento de casos de COVID-19, los ciudadanos en las diferentes regiones continúan haciendo caso omiso a las medidas sanitarias. En Huánuco, la policía intervino a un matrimonio donde se habían reunido cerca de 80 personas. Con músicos, toldos y mesas decorativas, pretendían agasajar a los recién casados. Sin embargo, esto se vio interrumpido por los efectivos. Situación parecida sucedió en Chincha, donde los agentes intervinieron y multaron a 65 personas que se encontraban festejando un matrimonio. 65 personas es lo que señalan. Durante el operativo, se logró incautar varias cajas con cerveza, algunas ya vacías. Todos los asistentes fueron llevados a la comisaría donde fueron sancionados. Al parecer ya estarían saliendo todos. En Tumbes, 30 personas fueron intervenidas cuando celebraban otro matrimonio civil frente a la playa. A pesar que estaban en un ambiente al aire libre y respetaban el distanciamiento, algunos participantes no contaban con mascarilla. Por otra parte, en el centro poblado de Pampa Grande, más de 100 personas fueron intervenidas y otras 50 salieron corriendo para evitar ser multados, cuando se encontraban aglomerados en una galera clandestina. Durante la intervención, la mayoría se encontraba sin mascarilla y sin respetar el debido distanciamiento. En Ayacucho, la policía, representantes del Ministerio Público y Serenazgo, sorprendieron a 200 personas al interior de un local deportivo. Se desarrollaba un campeonato de volei sin respetar las medidas sanitarias del estado de emergencia. Por otro lado, en Trujillo, agentes de Serenazgo clausuraron un bar que funcionaba en pleno toque de queda. Durante el operativo, la policía intervino a 25 personas que se encontraban reunidas y tomando bebidas alcohólicas. Durante el operativo, la policía intervino a 25 personas que se encontraban en pleno toque de queda.